que es una carrera interinstitucional, es una carrera de posgrado con dos universidades más, con la Universidad de San Luis y la Universidad del Litoral. Así que ha sido un trabajo como bastante grande poder coordinar con las tres universidades pero bueno, ya fue un trabajo largo, llevó su tiempo coordinar, además hubo que hacer un convenio específico entre las tres sedes, pero bueno, finalmente ha tenido la valoración favorable por la CONIAGO, o sea que se va a poder empezar a dictar porque estamos a la espera de la evaluación para poder comenzar a hacer el dictado. Bueno, estamos muy contentos porque esta especialidad está más que todo dirigida a docentes de escuelas medias, que nos demandan mucho esta necesidad de perfeccionamiento de la didáctica y de la matemática en sus instituciones. Así que bueno, tenemos muchas expectativas, ya hay muchas consultas al respecto, la doctora Silvia Chegaray, que es la directora de la carrera, dice que hay muchísima demanda porque ella es la que recepta todas las inquietudes, así que bueno, ahora poniendo fecha para los primeros cursos de esta carrera. ¿Justamente ya tienen definidos los plazos para comenzar el dictado? Y sí, en principio a partir de agosto, no tenemos la fecha precisa porque justamente sabíamos que era inminente, digamos, esta noticia, digamos, no sabíamos si para bien o para mal, nosotros creíamos que para bien porque se hizo un muy buen trabajo exhaustivo de elaboración del proyecto, pero bueno, ahora teniendo esta respuesta vamos a poner las fechas precisas. ¿Y qué cuestiones suelen tenerse en cuenta para la evaluación de este tipo de carreras que se incluyen en estas observaciones, en este dictamen? Bueno, fundamentalmente, bueno, el plan, ¿no es cierto?, la propuesta curricular que se propone y también el cuerpo docente que integra esta carrera, tiene que tener buenos antecedentes, mostrar una buena trayectoria, así como la junta académica que conforma esta carrera. Eso Coneau lo tiene muy en cuenta y en este caso particular, al ser una carrera interinstitucional, también ha ayudado porque Coneau está empujando a que haya más integración entre las instituciones educativas, ya sea universitarias o no universitarias.